La Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo La Universidad Michoacán de San Nicolás La Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo La Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo Aquí estamos, cientos de nicolaitas que hemos transformado para bien nuestra vida, gracias al estudio que nos permitió la Casa de Hidalgo. Hay que seguir privilegiando nuestras coincidencias, son muchas. Aquí no están los enemigos de la educación, están rodeando los enemigos de la educación a esta casa de estudios y son la violencia, la corrupción, la impunidad. Hay que detener esa inseguridad con la educación de manera pacífica, sin cansarnos. Es un proceso permanente que debemos impulsar. Aquí no somos enemigos, aquí somos compañeros. Todos somos nicolaitas y los nicolaitas unidos nunca van a ser vencidos. Estamos llamados en esta época de presupuestos escasos a la educación pública a construir un frente común en defensa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo porque lo merecemos, porque lo necesitamos, porque estamos cumpliendo con la sociedad. Son momentos difíciles, pero no vamos a ceder al pesimismo. Vamos a trabajar de manera organizada, pacífica, en unidad nicolaita para lograr que se le asigne a esta casa de estudio lo que históricamente ha aportado al país. Decía Vicente Lombardo Toledano que México es nicolaita y efectivamente lo es porque todos los mexicanos somos herederos de Miguel Hidalgo, de Morelos, de Ocampo. Son los padres fundadores de la patria que se formaron los dos primeros en esta casa de estudios y Ocampo por elección decidió ser un destacado nicolaita. Así que hay que sentirnos muy orgullosos y dignos y seguir trabajando unidos, no únicamente por la Universidad Michoacana, porque son diez las universidades que estamos en una terrible crisis económica. Y unidos, queridos nicolaitas, vamos inmudablemente a salir adelante. Así que hay que dejar de lado el pesimismo, hay que nutrirnos del nicolaitismo, de esos valores que nos hacen grandes. Está a nuestro alcance mejorar el mundo a través de la educación, hacer cosas dignas a través de la educación, a creer en nosotros mismos para actuar con confianza, para atrevernos a hacer la diferencia. Yo confío en que los jóvenes nicolaitas hoy y siempre van a ser líderes, van a ser agentes de cambio, no van a ser apáticos, van a ser ciudadanos participativos, porque así nos han enseñado y es parte, es parte de nuestra esencia. Les pido, queridos jóvenes, queridos profesores, queridos trabajadores, queridos egresados, queridos jubilados, que sigamos unidos, porque así nos necesita la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sean bienvenidos a este ciclo escolar 2018-2019. Creo en ustedes, creo en mí, todos somos orgullosamente nicolaitas. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!